Cinco finalistas de 18 emprendedores que este año optaban a este galardón. La confianza es importante, pero la ilusión es el acicate que nos hace a todos modernos. Leandro Esteban ha presidido el acto de entrega de los premios Emprendedor 21 en Castilla-La Mancha, octava edición de una de las convocatorias de referencia para proyectos de innovación en España. Apostar por la innovación y apostar por la innovación como motor de desarrollo, sin ninguna duda, es apostar por nuestro futuro de una manera muy clara y eso sin ninguna duda también es apostar por el emprendimiento, que es la segunda idea, la innovación aplicada al emprendimiento, a la cultura de intentar que la gente pueda encontrar un espacio para poder desarrollar su actividad profesional y hacerlo de la mejor forma. La empresa InnoGourmet ha quedado en tercer lugar gracias a su idea de distribuir productos innovadores para alta hostelería y catering. A las puertas de alzarse con el premio se quedan la historia, la cultura, la innovación y el turismo, de la mano de una aplicación llamada Glassback, una empresa pionera en el turismo tecnológico. Bacno P2P consigue los 5.000 euros y la participación en un programa de acompañamiento y networking internacional. El jurado ha valorado esta plataforma, en la que usuarios, diseñadores y empresas de distribuciones sanitarios se juntan para llegar a todos los hogares de forma rápida y económica.